Les presentamos a ellos, los tenemos aquí, ¿quiénes son con ustedes? ¡La Patrulla Canina! ¡Un, dos, tres y hasta aquí ya llegó la Patrulla Canina! Si hay algún problema, venda y aventura, la Patrulla Canina lo va a solucionar. ¡Marchar! ¡Rover! ¡Yay! ¡Yessy! ¡Zumba! ¡Ay! ¡Sí! ¡A tu mirad! Ya es aquí, ya llegó la Patrulla Canina. Ya es aquí, ya llegó, nos vamos todos a una. No hay nada que no puedas hacer, juntos lo solucionarán. Todo bajo control, oh oh oh, ya está aquí, oh 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 oh, ya está aquí, oh 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 oh. Si hay algún problema, venda y aventura, la Patrulla Canina lo va a solucionar. ¡Marchar! ¡Rover! ¡Rey! ¡Rosy! ¡Yessy! ¡Sky! ¡Sí! ¡A tu mirad! Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina. Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. No hay nada que no puedan hacer, juntos lo solucionarán. Todo bajo control, oh oh oh, ya está aquí, oh 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 oh. ¡San Bartolo! ¡Grabadlo, grabadlo porque son él, son ellos! ¡La Patrulla Canina! ¡Aplauso!